Música 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 Está en un sol y el cielo entero ¿Me acuerdas de mí? No me venciones Vas a sentir Por lo que me quedo ¿Quieres saber de tu pasado? Es preciso decir No me quedaría Ni que vienes la caja del mundo raro Que no saben sonar Y no nunca sabrán Porque yo a donde voy A la noche llor O no suelto raro A que vayas en el mundo No digas adiós Es por mi desnación Si quieren saber Por mi pasado Es preciso decir No me quedaría 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 Porque yo a donde voy A la noche llor O no suelto raro No me quedaría No me quedaría No me quedaría Y si quieres saber Que no hay pasado Que es precioso decir Cuatro de mi vida Y ese lleno de lleno de raro Y ese lleno de raro Y ese lleno de lleno Y de tu mujer llorado Y ese lleno de lleno de raro